Gracias. 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 Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta bella mañana de sol y de luz aquí en San José, no tanta luz como deseáramos, porque hay un poquito de nube, pero igual muy felices de estar en esta presentación de resultados de la encuesta nacional denominada Prácticas políticas de las personas jóvenes en Costa Rica, que fue elaborada por la empresa consultora Demoscopía a solicitud del programa Agenda Joven de la UNED. El fin es mostrar las prácticas políticas que caracterizan el comportamiento político electoral de las personas jóvenes y conocer los factores asociados a la participación y a la abstención electoral de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2018, más allá de mostrar una intención de voto por determinado candidato. Esta encuesta se inscribe en el Observatorio Político Electoral Juvenil, desde donde hemos desarrollado de manera permanente investigaciones para las elecciones municipales de los años 2010-2016 y las elecciones presidenciales de los años 2014-2018. Se ha observado ininterrumpidamente el comportamiento político electoral de las personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad, integrando tres criterios fundamentales, participación e inclusión, credibilidad en las instituciones políticas y electorales, y también se ha trabajado en lo que es la construcción del concepto de persona joven. Se aplican diferentes métodos de investigación en las investigaciones que se han desarrollado desde el Observatorio Electoral Juvenil. Básicamente son encuestas, entrevistas a profundidad, análisis de noticias, análisis del discurso de candidatos y candidatas, análisis de programas de gobierno, observaciones de campo, observaciones de campo el día de las elecciones, análisis de datos duros y de investigaciones y artículos en la materia. ¿Y por qué es importante una encuesta político electoral de las personas jóvenes? Porque este segmento votante de 18 a 35 años de edad, que es lo que por ley se identifica como personas jóvenes en Costa Rica, bueno, en realidad son de los 12 a los 35, pero los votantes son de los 18 a los 35 años de edad, este grupo etario conforma el 40% del padrón electoral costarricense. Y los resultados muestran que esta población sí vota y también se muestran las razones por las cuales votarían o se abstendrían de hacerlo. Estas son básicamente las razones por las cuales nosotros decidimos hacer una encuesta nacional en juventud para mostrar este comportamiento e identificar las razones por las cuales ellos ejercerían o no su derecho al voto. Bueno, y sin más, yo les dejaría con la segunda parte de este proceso y quiero reiterarles el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias, señora González. A continuación le damos la palabra al señor José Alberto Rodríguez Bolaños, director de la empresa consultora de Moscopía. Muy buenos días. Agradezco a la UNED, a Nora y a Anthony y todo su equipo por habernos permitido realizar este estudio para la UNED. La UNED es una organización educativa de alto nivel, significativa y líder a nivel nacional y colaborar con una organización de esta naturaleza es un honor para nosotros. La encuesta sobre juventud, y me gusta más el término juventud que milenials, porque el concepto milenials es una categoría tan grande, tan macro, que se pretende meter ahí a todo el mundo, de cualquier nacionalidad y de cualquier etnia. Eso es como definir la conducta de un ser humano en el mes que nació, Géminis, Virgo, es totalmente, totalmente subjetivo. El estudio sobre juventud es parte, creo, muy importante de la investigación moderna. El tema juventud es un tema del siglo XX y del siglo XXI. Y, como bien señalaba Nora, es una población significativa en la toma de decisiones a nivel político, pero también a nivel del comercio, la producción, la economía y los movimientos sociales. Este estudio nosotros lo realizamos del 15 de diciembre, con la interrupción normal del 26 al 1º, y lo continuamos hasta el 12 de enero, o sea que cubre un periodo bastante importante de esta agitada y turbulenta campaña política. Digo, agitada y turbulenta, no por los debates a profundidad, sino por todas las disonancias a las cuales el costarricense está sometido. Y que demuestra mucho en cierto grado cuál es el grado de madurez y cuál es el grado de formación que tenemos, que tengo serias dudas. Esta población de estudio fueron 1,066 jóvenes, repito, en las edades de 18 a 35, una población de 1,066, nos da un margen de error de más o menos 3.2, lo cual es una muestra bastante robusta para los efectos. O sea, creo que una muestra de esta permite cubrir muy bien a nivel nacional, por regiones, provincias y demás, las opiniones de una población. El estudio nos ha dado una serie de resultados sumamente interesantes, que inclusive son un tanto coincidentes algunos de ellos, o todos ellos con estudios que hicimos el año pasado sobre el tema de gente joven, que fue un estudio bastante grande. Y muy interesante porque se mantienen ciertas tendencias de la población joven con relación a su credibilidad o no credibilidad, su interés de participación o ausencia en una serie de espacios de la vida cotidiana. Así que bueno, estas son las características de la ficha técnica. El grado de confianza fue del 95% y repito, los datos son muy, muy confiables, muy robustos. Y realmente felicito a la UNED de que desarrolle un programa de investigación en estas y otras áreas, porque creo que la UNED tiene que tener una especie de espacio de guiar y orientar y generar pensamiento en el país en esta dimensión, ya que lo hace muy bien académicamente, también ante la opinión pública, que creo que la opinión pública de este país requiere muchísima orientación sobre cómo pensar y a dónde dirigirse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez, por sus palabras. A continuación, para la presentación, le pido a don José Alberto de Doña Nora acompañarnos en público para que puedan apreciar la presentación. Les recordamos que pueden hacer sus consultas vía internet o aquí las personas que nos acompañan en las hojitas que mi compañero les dio en la mesa a la entrada. Seguidamente tiene la palabra el señor Antony García, investigador del programa Agenda Joven. Buenos días. Reitero el agradecimiento por la presencia de todas las personas acá. Voy a presentar los resultados generales de la encuesta realizada a nivel nacional sobre las prácticas políticas de las personas jóvenes. El principal periodo, ya se señaló, fue en diciembre y enero, y queríamos conocer más allá de la intención de voto de las personas jóvenes, cuáles son las razones por las cuales las personas ejercerían el voto o se abstendrían de hacer este voto. Lo primero que voy a señalar es un perfil de las personas jóvenes entrevistadas. En este caso, aproximadamente el 51% de las personas entrevistadas fueron hombres, el 49% son mujeres. Y los grupos de edad, el grupo más numeroso, el con un 39%, 4 de cada 10 aproximadamente, vemos que son el grupo de los 30 a los 35 años. Claramente en Costa Rica hay una transición demográfica, por lo tanto este grupo es el más numeroso. Cada vez somos una población más longeva y esto hace que los datos obtenidos en la encuesta son muy similares a los de la encuesta nacional de hogares. Es decir, la representatividad a través de las características como el sexo, como el grupo de edad, son muy similares, lo que nos da una muy buena muestra representativa. Otro de los datos importantes es el tema de los ingresos y la región socioeconómica. Vemos acá que el 30% de las personas entrevistadas son del quintil 1, 15%, el quintil 2% y el quintil número 4 y 5, 15-22%. Lo importante de estos porcentajes es que son, repito, similares a los que son a nivel nacional. Por lo tanto, las diferencias entre lo que obtuvimos en la encuesta y los datos a nivel nacional son marginales. Marginales me refiero a diferencias de aproximadamente entre 1 y 3% en cada uno de estos grupos. El tema de la región lo dividimos en región central y resto de región central. Por ejemplo, a nivel nacional, la población joven entre los 18 y los 35 años que reside en esta región es de aproximadamente 67%. Nosotros tuvimos un 66%. Es decir, hay una muy buena muestra y es representativa para los intereses del estudio. Respecto a nivel académico, las personas, el 30%, 3 de cada 10, tienen universitaria completa y en cuanto al tema del trabajo y la ocupación, aproximadamente el 64% de las personas entrevistadas trabajó la semana pasada y de estas, principalmente la ocupación, estamos hablando que son empleados del sector privado. Lo mismo que sucede a nivel nacional, el 80% aproximadamente de las personas trabajan en el sector privado y nosotros lo desagregamos según la clasificación internacional. En cuanto al tema de las elecciones presidenciales, se consultó sobre si estaban decididos o decididas a votar y vemos que el 74% de las personas entrevistadas están decididas a votar y el restante por ciento o no lo sabe o no está decidido a votar aún. Estamos hablando que la encuesta que salió el día de ayer del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos del CIEP de la UCR justamente dan estos resultados, que aproximadamente un 27% de la población a nivel nacional no está decidida aún a votar. Entonces es coincidente con otras encuestas que se están haciendo también a nivel nacional. Queríamos saber de las personas que están decididas a votar y las que aún no se han decidido lo queríamos segmentar por los ingresos y la región donde viven. No hay diferencias significativas por la región, es decir, los porcentajes que obtuvimos de las regiones socioeconómicas y la decisión de votar o no votar, no hay diferencias significativas. Sí hay diferencias significativas en cuanto al tema de los quintiles, ¿verdad? Vemos que aproximadamente el 50% de la población que no está decidida a votar pertenecen a los grupos con menores ingresos del país, del quintil 1 y 2, según lo que establece la encuesta nacional de hogares del INEC. ¿Cuáles son las razones por las que las personas no han decidido votar? Bueno, principalmente, la razón principal, ¿verdad? Esa es una respuesta múltiple y el 71% de los casos, el principal tema es la corrupción política. El otro tema es el incumplimiento de promesas y el factor que menos influye para que las personas no voten, las personas jóvenes, es el desinterés en la política. ¿Verdad? Cosa muy importante porque muchas veces hay diferentes mitos de las personas jóvenes y uno de ellos es el tema de la apatía política. ¿Verdad? Más adelante nos vamos a referir al tema cuando hagamos las consideraciones finales. La otra pregunta muy importante del estudio era por qué estaban decididos a votar. ¿Verdad? Y una de las razones principales que presentaron son las propuestas de campaña electoral. Y el derecho a votar es la segunda razón que les motiva a las personas jóvenes a votar. Esto lo dividimos por el sexo y nos damos cuenta que en el caso de las mujeres, el derecho a votar, el tema del civilismo, es más importante para, en el caso de las mujeres, y el tema más importante para los hombres, comparando ambos sexos, es el tema de las propuestas de campaña electoral y el tema del candidato. Se está votando por el candidato, por las propuestas y mucho menos por el partido político. ¿Verdad? Eso es algo muy importante. Otro de los temas que menos motiva a las personas a votar o por las que no deciden votar son la tradición familiar y el partido político. Son los dos que tienen menos influencia a la hora de decidir el voto. Otra sección que queríamos ahondar era el tema de la calidad de la democracia. Queríamos ver el tema de la confianza en las instituciones y cuál era la imagen que tenían las personas jóvenes sobre otras personas jóvenes. En el tema de la calidad de la democracia, la pregunta más básica es si se considera que el sistema político y costarricense es democrático. Como ustedes pueden observar, aproximadamente el 50% de la población, dos de cada uno, señalaba que es bastante o muy democrática el sistema político costarricense. La otra consulta inmediatamente es si existen diferencias por sexo o por grupo de edad. Vemos que conforme avanza la edad, el grupo de los 30 a los 35 años, estos valores de bastante o mucho es lo más importante. Y no hay diferencias tan significativas con el tema del sexo. Es decir, entre más edad se tenga en este segmento poblacional, hay un mayor apoyo o se considera que el sistema político es democrático. La otra pregunta que señalábamos, de las varias que hicimos, era sobre los valores necesarios para la vida en democracia y la responsabilidad de construir y fortalecer la democracia. Un dato muy importante, y me voy a referir a ese primero, es el tema que en el 76% de los casos, las personas jóvenes señalaron que la responsabilidad de construir y fortalecer la democracia es la ciudadanía. Y el otro actor importante es el tema del gobierno, pero no así otros actores como los sindicatos y organizaciones sociales. Aproximadamente uno de cada diez personas entrevistadas creen que los sindicatos y organizaciones sociales son los que tienen la responsabilidad también de construir democracia. Se le da mayoritariamente a dos grandes actores, a la ciudadanía y al gobierno. En cuanto al tema de los valores necesarios para la vida en democracia, uno de cada dos seleccionó todos estos valores, la convivencia, la participación, la no discriminación, la tolerancia, la paz, el respeto, la libertad y la igualdad de oportunidades. Pero principalmente las personas marcaron el tema de igualdad de oportunidades y libertad de expresión para señalar que son los valores necesarios para convivir en democracia. En cuanto al tema de la confianza en las instituciones democráticas o del Estado o la función pública en general, quisimos saber cuáles eran estas instituciones. Se preguntaron por treinta instituciones diferentes y se les calificaba de cero a diez. En estos resultados lo que se puede observar es que con calificación de nueve y diez, una calificación muy buena o excelente, las personas jóvenes señalan un treinta y ocho por ciento como la institución que más confían, las universidades públicas y el Tribunal Supremo de Elecciones. Las personas jóvenes creen en el sistema de partidos, creen en la democracia, creen en el sistema de partidos, pero tienen desconfianza de los partidos políticos y de otras iglesias no católicas. Principalmente eso es lo que menos confían, ya que tienen la peor calificación, de cero a dos son las instituciones peor calificadas por esta población joven. También se les preguntaba que cuáles eran las acciones que hacían las personas jóvenes, que realizaban las personas jóvenes durante el proceso de campaña electoral. Entonces en esta sección lo que se quiere indagar es cuál es la percepción que tienen las personas jóvenes sobre otras personas jóvenes. Y en este caso señalan que las acciones que más realizan son apoyar logísticamente y autoinformarse. Apoyar logísticamente, estamos hablando del tema de transporte, el tema de guías, el día de la elección. Y acciones que menos realizan son reunirse partidariamente y coordinar actividades electorales. Pareciera que se les señala más de forma instrumental que temas de responsabilidad dentro del proceso electoral. Finalmente, queríamos saber cuáles eran algunas afirmaciones. Había una batería de afirmaciones y cuáles de estas se identificaban a las personas jóvenes. Como se puede observar acá en los datos, la percepción que tienen los jóvenes sobre otros jóvenes principalmente es que gustan de actividades deportivas, principalmente tienen afinidad por temas relacionados con el tema del medio ambiente, defensa de los derechos animales, pero que no participan del tema de la campaña electoral. El 81% señala que no participan de forma activa y solo lo hacen durante las campañas electorales. Pero afuera de este contexto, las personas jóvenes no estarían participando. Muchas gracias, señor García. A continuación, tiene la palabra Nora González, quien nos va a compartir las conclusiones y hallazgos del estudio. Gracias. 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 Luego de hacer un análisis de la base de datos que nos suministró de la base 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 de la interés para votar de las personas jóvenes son las propuestas de campaña y el derecho a ejercer el voto. La tradición política familiar y los partidos políticos influyen poco o nada en su decisión de votar. El segundo hallazgo es que la corrupción política y el incumplimiento de promesas aleja a las personas jóvenes de las urnas, pero no de la política. El desinterés en la política es el factor que menos influye en la decisión de votar, es decir, las personas jóvenes se interesan en la política. Tres, durante los procesos electorales las personas jóvenes consultadas consideran que las acciones que más realizan las personas jóvenes son autoinformarse y apoyar logísticamente en trabajos como guía, transporte, orientación y las acciones que menos realizan son las de reunirse partidariamente y coordinar actividades electorales, todas aquellas acciones que tengan alguna responsabilidad. El cuarto hallazgo es que las personas consultadas consideran que las personas jóvenes se interesan más en la tecnología, en el medio ambiente, en los derechos de los animales, en el deporte, que en las actividades propiamente político-electorales. Cinco, consideran que el sistema político costarricense es democrático y que las instituciones en las que tienen mayor confianza, como lo acabamos de ver, son principalmente las universidades públicas del Tribunal Supremo de Elecciones, contrario a la desconfianza que sienten mayoritariamente hacia los partidos políticos y a las iglesias que no son católicas. Y el último hallazgo que tenemos es que los valores que asocian como necesarios para la vida en democracia son principalmente la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión, asimismo señala que quienes tienen la responsabilidad de fortalecer y construir la democracia son fundamentalmente la ciudadanía y el gobierno. Y es muy baja la responsabilidad que asocian a lo que son los sindicatos y las organizaciones sociales. Básicamente, estos serían los seis grandes hallazgos sobre los cuales versan los resultados de la encuesta nacional de juventud que se aplicó prácticamente en el mes de enero. Muchas gracias. A continuación, invitamos a don José Alberto a la mesa principal, ya que vamos a abrir el espacio para comentarios, ya sea de los que nos siguen por internet o de las personas que nos acompañan acá en sala. Muy buenos días tengan todos. Muy interesante el estudio realizado. Felicitaciones, tanto a los miembros de Agenda Joven como los que realizaron la encuesta. Yo tengo alguna duda, porque si bien es cierto, los jóvenes, de acuerdo a las conclusiones, les interesa votar y están involucrados con ir a votar y hacer las elecciones correspondientes como ciudadanos. Sin embargo, me da la percepción, y quisiera consultarlo, con base a los datos que ustedes tengan, si ellos se encuentran ajenos a la construcción de la democracia como tal. Porque si en los procesos electorales actúan de forma puntual, nada más en conceptos logísticos y evaden lo que es la formación y la estructura ya de la construcción de la democracia, podríamos pensar que ellos se sienten como ajenos a la construcción de la democracia, punto uno. Y punto dos, que consideran la parte de la construcción de esta democracia como una responsabilidad general y no de una forma proactiva, sin involucrarlos dentro de la cotidianidad que tienen los jóvenes. Entonces, esta sería una de mis consultas. Gracias. Sí, buenas. Mi nombre es Benicio Gutiérrez, investigador de Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Es como una propuesta, más que nada, a nivel de diseño para desarrollo futuro. O sea, yo pienso que la UNED, a mi entender, debería involucrarse más en este tipo de temas, profundizando en la investigación de este tipo de poblaciones y de prácticas políticas. Y considero que sería muy importante que ustedes recibieran un apoyo institucional, bueno, aprovechando que está nuestra señora vicerrectora presente, de vicerrectoría, para tener una visión más longitudinal de este comportamiento. Porque, bueno, longitudinalmente, pienso que los estadísticos lo que hacen es evaluar a través del tiempo muestras distintas. Pero eso no nos permite ver la evolución de una conducta, ni de una práctica, sino que sería la misma muestra a través del tiempo. Son mil sujetos, ¿verdad? Mil sesenta sujetos, los mismos sujetos, entrevistarlos a través del tiempo. Pero si yo considero que la universidad ha madurado lo suficiente, ya, y tiene el expertise necesario, pues como para que se cree un programa permanente de investigación en estos temas, sin ser yo especialista en el tema. Y que, dada la confianza que tiene el joven en las universidades, esta población joven, pues pienso yo que la UNED podría ser un faro, ¿verdad?, que oriente a esos grupos de población respecto a cómo evoluciona el pensamiento de los grupos a través del tiempo. Para mi gusto es sumamente interesante lo que están presentando, pero sí como investigador me quedo con la gana de saber, bueno, qué va a pasar seis meses después, o un año después. Yo como lector no joven, ¿verdad?, bueno, no tan joven, pero tampoco no tan joven. O sea, estoy fuera de esa muestra. Igual, como lector que estoy fuera de esa muestra, me gustaría muchísimo saber, digamos, qué ocurre con mi grupo de población a través del tiempo, pero eso solo se logra observando a los mismos sujetos, no a muestras diferentes. Bueno, quisiera ver como la opinión de ustedes, yo los felicito, pienso que el trabajo de ustedes fortalece la imagen de investigación de esta universidad y yo esperaría, por lo menos como universitario, poder recibir de ustedes información permanente para yo como lector, como ciudadano, poder orientarme incluso, ¿verdad? Muchas gracias y una felicidad, un aplauso para ustedes. Bueno, buenos días. Igualmente, felicitarlos por el trabajo, realmente considero que es una responsabilidad universitaria hacer este tipo de investigaciones, porque como se mencionaba en la misma encuesta, la opinión o la confianza que se deposita del pueblo costarricense y más en la parte de lo que son los jóvenes, en las universidades públicas obliga, en alguna manera, a dar respuesta a este tipo de cosas. Dos asuntos, uno para el programa Agenda Joven. Bueno, somos universidad, somos academia, ¿ok? Desde ahí, todo lo rico que se pudo haber sacado en este ejemplo que estamos conociendo el día de hoy, obliga también a dar respuesta a esta gente, a estas personas, a estos estudiantes, no solo a los encuestados, sino me refiero a la ciudadanía que se encuentra en este grupo. Tomar lo que ya tenemos y, a partir de ahí, responder aquello que consideramos pertinente para guiar de una mejor forma a los votantes, en este caso particular, así como para otras situaciones. Al señor de la empresa consultora. Bueno, entiendo perfectamente que este tipo de encuestas son muy cerradas, sin embargo, creo que es oportuno que la institución o todas estas empresas que hacen este tipo de encuestas también dejen una pregunta abierta, porque perdemos la oportunidad de darles a esas personas que nos colaboraron el espacio para que ellos puedan expresar realmente su sentir sobre el tema tratado en el momento. Y creo que eso podría guiar mucho para futuras encuestas y para rescatar algo que nunca se rescata con este tipo de trabajos que se hacen, que es el sentir propio del ser hacia la situación encuestada. Entonces, yo sé que es un poco, podríamos llamarle subjetivo, pero no deja de tener un valor muy fuerte y considero que podría ser pertinente, simplemente se lo planteo y se lo dejo ahí como una inquietud. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer este tipo de trabajo y también me devuelve a mí la esperanza, porque da la sensación de que la juventud está alejada de la política y sin embargo aquí se nos dice, no, sí nos interesa la política, nos lo dicen los mismos jóvenes. Y como universidad siento la necesidad de que acojamos este interés y busquemos también la forma de dar una respuesta desde nuestras universidades, también como formadores de nuevos líderes políticos, que creo que tal vez por acá la universidad, esta tal distancia tiene un gran campo de trabajo para formar y crear nuevas carreras en ese aspecto. Y luego también un interrogante, bueno, nuestros estudiantes UNED ya están enterados de estos resultados, cómo se los vamos a hacer llegar y qué podemos hacer para poder involucrarlos mejor en un proceso político como el que estamos viviendo. Bueno, los panelistas nos piden contestar a estas preguntas y seguimos después con otro bloque. Bueno, yo voy a iniciar las respuestas, pero digamos si ustedes quieren referirse también me parecería interesante para ampliar los temas. A mí de lo que quizás el hallazgo que me parece más importante es que hay un mito que se cae cuando pensamos en las personas jóvenes y su relación con la política, porque también a veces en nuestros imaginarios pensamos que si no participan en política, tampoco quieren participar o no tienen referentes democráticos porque no van a las urnas electorales. Entonces, yo creo que a veces nosotros tenemos que revisar esa conformación de lo que es la construcción de las prácticas democráticas y de lo que hace la convivencia, porque dentro de lo que se plantea acá en las respuestas, ellos dicen que, bueno, una de las razones por las que no van a votar es por la corrupción política, ¿verdad? Un 71.7 de los chicos dice que, bueno, es que cómo ir a votar, por partidos políticos, sí, están asociados a ellos muchos temas de corrupción, entonces ellos sienten una limitación, que no es solamente una limitación que sienten las personas jóvenes, ese es un comportamiento también del electorado nacional, ¿verdad? Pero muchas veces se identifica y se estereotipa respecto de las personas jóvenes porque se cree que no participan. Ellos tienen un valor muy importante respecto de la democracia y como vimos, ellos consideran que el sistema político electoral, porque incluso consideran que el Tribunal Supremo de Elecciones es una de las instituciones públicas en las que más tienen credibilidad, el sistema político electoral costarricense y el Tribunal Supremo de Elecciones que lo ratifica, que lo asegura, es democrático, en lo que ellos no confían es en los partidos políticos, nosotros tenemos que hacer esa diferencia, pero también cuando ellos deciden las razones por las cuales quieren votar o que los motiva a ir a votar, el resultado que obtuvo un porcentaje más alto es las propuestas que hacen los candidatos o los partidos políticos para el electorado. Bueno, entonces no confían en los partidos políticos, un elemento de la corrupción es lo que los inhibe para ir a votar, sin embargo, cuando están decidiendo su voto analizan cuáles son las propuestas que se emanan de los partidos políticos para ver por cuál de ellos van a votar. Hay valores que asocian a lo que es el sistema democrático costarricense y yo creo que son muy importantes, que es el tema de la igualdad de oportunidades y que es el tema de la libertad de expresión. Y vean qué interesante cuando ellos hablan de este valor de igualdad de oportunidades para resaltar la democracia, porque cuando se les pregunta a ellos quiénes serían los llamados a mantener el sistema democrático como tal, hablan de que son el gobierno y la ciudadanía. Entonces, este valor de igualdad de oportunidades y el fijarse en las propuestas que hacen los candidatos, pues habla evidentemente de un concepto cívico de democracia que es realmente muy importante, porque prácticamente en eso consiste la democracia, en generar, bueno, entre otras cosas, en generar básicamente igualdad de oportunidades, es decir, de cumplimiento de los derechos fundamentales que nos asisten a todos como seres humanos y eso es una relación que se da entre el gobierno que hace las propuestas y la ciudadanía que es quien se beneficia o quien demanda y exige el cumplimiento de esos beneficios, pero los partidos políticos no les brindan eso, porque las personas que están ahí, bueno, ya esto no lo dice la encuesta, lo digo yo, pero si asocian partidos políticos con corrupción, es decir, evidentemente no hay confianza en los partidos políticos. Entonces, yo creo que este razonamiento, ¿verdad?, analizando como un poco los resultados que se dan acá, es como muy importante, porque nos quita el mito en primer lugar de que ellos no participan. El 77% de las personas, 74, 73% dijo que sí tenía intención de votar, ¿verdad? Entonces, sí participan, sí se interesan. Bueno, respecto de la propuesta que nos hace don Benicio sobre la investigación longitudinal respecto de los datos que aquí se dan y la investigación puntual que estamos haciendo, pues sí, claro, vamos a tomarlo muy en cuenta, tomar las previsiones. Con el observatorio hemos trabajado desde el año 2010 los cantones que en esa época tenían más porcentaje de votación y menor abstencionismo y hemos analizado el comportamiento de esos cantones tanto en elecciones para alcaldías, ¿verdad?, para consejos municipales, como para elecciones nacionales presidenciales. Ya en ambos procesos electorales llevamos dos campañas, es decir, prácticamente hemos analizado cuatro campañas electorales del comportamiento de 12 cantones específicamente. Sobre lo que nos preguntaban también, el tema de trabajar el liderazgo de las personas jóvenes a partir de estos resultados, bueno, nosotros ya teníamos mucha intuición porque es nuestro objeto de estudio, el tema de la investigación, y uno de los resultados que habían arrojado las investigaciones del Observatorio Electoral Juvenil es que las personas jóvenes se comportan de la misma manera y votan en igual proporción que las personas que tienen de 36 a más años del padrón electoral. Es decir, no es que no participan, no es que no se interesan, sino que tienen un comportamiento similar. Bueno, y en función de eso y de otros muchos resultados que están en la página de Agenda Joven, aquí en la universidad, nosotros hemos trabajado ya en 10 ocasiones en un seminario que primero era nacional, luego trascendió, se hizo internacional, de una semana que se llama Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven, tenemos mucho apoyo de todas las vicerrectorías y de la rectoría de la universidad para poder traer a personas de afuera, no solamente facilitadores, sino también estudiantes y lo que trabajamos es justamente el liderazgo, cómo promover el liderazgo en personas jóvenes, pero no es de un punto de vista voluntarista, ok, qué vamos a hacer si tenemos este problema, tenemos que organizarnos y ir a poner una traba acá, ir allá, sino a partir de la identificación de la realidad de ellos, tanto de los datos que asisten a cada uno de sus países, de donde vienen, el análisis del contexto regional, ¿verdad? Sea centroamericano o latinoamericano, los datos que les asisten a ellos como personas jóvenes, las contradicciones que hay respecto de las oportunidades o no que tienen las personas jóvenes y fundamentalmente, ¿verdad?, un derecho que trabajamos ahí es el derecho humano a la educación en todo su aspecto, ahora no solamente a nivel de primario, secundaria, sino y con mucho énfasis trabajamos el acceso a la educación superior como un derecho humano, que además es un derecho humano, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo un temita que se puede hablar, pero bueno, esas serían como mis observaciones a las preguntas que hacen, no sé si alguno de ustedes quiere referirse. Muchas gracias. Sí, brevemente, ante las preguntas realizadas, dos cosas, en la infografía que estaba en la mesa principal, que ustedes la tienen a mano, en la parte número tres, es la consideración sobre las acciones de las personas jóvenes durante los procesos electorales, estas son afirmaciones que tienen las personas jóvenes o un imaginario que tienen acerca de los jóvenes durante los procesos de campaña electoral, es decir, no de lo que ellos hacen, sino lo que ellos consideran que otros jóvenes hacen. Entonces, es muy importante señalar que los jóvenes consideran que otros jóvenes tienen acciones instrumentales, es decir, apoyan logísticamente, se autoinforman, entre otras, pero cuando es el tema de responsabilidades o acciones que tengan que ver con la estructura partidaria y demás, es menos la cantidad de acciones que realizan, ¿verdad? Pero esto es lo que consideran jóvenes sobre otros jóvenes. Otra cosa muy importante es que este estudio se desprende de un estudio más grande, que es el Observatorio Político Electoral Juvenil, como decía Nora, desde el año 2010 se viene realizando y los reactivos del cuestionario, las preguntas que están ahí, las variables que se están midiendo, fue producto de la observación de estos años, 2010, 2014, 2016 y actualmente 2018. El instrumento que tenemos acá, que se utilizó, que fueron 27 preguntas para esta parte, el cuestionario de OPEC del Observatorio Político es más grande, estamos hablando de unas 60 preguntas, ¿verdad? Este es uno más pequeño, porque lo que queríamos hacer era, ¿qué pasa con la participación de las personas jóvenes más allá de la intención de voto? ¿verdad? Porque usualmente lo que se está haciendo es preguntar la intención de voto y esta intención de voto es tan volátil como que tenemos a Fabrizio Alvarado en primer lugar actualmente. Entonces, que creció de un 3% a un 17%, ¿verdad? Por un tema coyuntural que le llaman un shock religioso, la gente del 7. Entonces, más allá de la intención del voto queremos saber por qué no participan o por qué participarían de las elecciones. Entonces, esto es importante destacarlo. Lo otro, como decía Benicio, sobre la parte longitudinal, estos estudios definitivamente son mucho más caros. Darle seguimiento a 1.066 personas durante diferentes elecciones es bastante caro. Lo que hemos optado es darle seguimiento a los cantones y a las personas jóvenes de estos cantones. Entonces, OPEC lo que hace es darle seguimiento a 14 cantones desde el año 2010. Estos cantones son los que tienen mayor y menor participación en cada una de las provincias. Entonces, lo que queremos saber es sobre la participación e inclusión, imagen de la persona joven y credibilidad o calidad de la democracia. Estos cuatro grandes variables que las medimos a través de diferentes instrumentos. Y no solamente un cuestionario. Tenemos observación. Se está trabajando en este momento para OPEC 2018. Estamos observando en dos cantones. Entonces, hay un trabajo de campo sistemático donde hay observación en el campo, observación participante, sobre dos cantones y queremos ver la participación de las personas jóvenes más allá de un cuestionario. ¿Verdad? Que es como usted lo señalaba, en ese radio y demás. Y lo otro, la pregunta que señalaban sobre las preguntas abiertas o que están cerradas, estas opciones que vienen acá, por ejemplo, el deber de votar en la parte número 2 de la infografía, el deber de votar y el derecho de votar, son de las opciones de otros. ¿Verdad? Entonces, es una pregunta abierta y se fue cerrando conforme la gente iba preguntando. Ahí hay preguntas abiertas y se van cerrando. Estos atributos de la variable motivo de voto fueron producto de que hubo también una pregunta abierta y las personas tenían posibilidad de señalar y nosotros no teníamos contemplado, por ejemplo, el tema de derecho a votar y el deber de votar como el tema de las motivaciones, sino que se hizo después de procesar la base de datos con preguntas abiertas. Varias de esas tenían preguntas abiertas y la mayoría están cerradas porque es el logro ya de 18 años. Del año 2010 para acá, donde ya tenemos un instrumento muy consolidado para hacer este tipo de preguntas. Brevemente, quiero referirme al tema de la participación de los jóvenes. Al igual los jóvenes y al igual que el resto del país en cualquiera de sus categorías etarias, la participación en este país es bajísima. Es decir, hay que romper ciertos mitos. Es decir, no participar en política, cuánta gente realmente participa en política. En el pasado, participar en política era ir a las manifestaciones públicas, ya eso no es negocio, es carísimo, no sirve para nada. Cuánta gente participa en otros eventos, lo mínimo. El tema de participación ciudadana es un tema que hemos venido estudiándolo, creo que en los últimos 20 años. Y lo hemos estudiado mucho respecto a diversos temas, pero un tema fundamental que ha sido el tema de la seguridad ciudadana y de la victimización, que es uno de los grandes temas de este país. Y después de muchos estudios, el promedio de participación ciudadana de Costa Rica no llega ni siquiera al 20%. Entre el 80 al 85% de los costarricenses no participan absolutamente en nada. Van a trabajar, regresan a su casa, pasan todos los candados, portillos y demás, encienden su televisión o se ponen a leer, lo menos. Y eso es. Que hay un comité de colaboración, no puedo, no tengo tiempo, no me invitaron. Que tenemos que hacernos cargo de la seguridad y colaborar. Es que eso es una argolla y yo no participo en eso. O sea, hay una gama infinita de excusas. O sea, yo podría hacerle la pregunta en este momento, en este auditorio. Levanten la mano las personas que participan en asociaciones de vecinos comunitarias para atender diferentes problemáticas y asisten regularmente a esas reuniones. No las levanten, por favor. Ok, muy bien. Gracias. Seis. Seis. Ok. Piensen en sus barrios, cuánta gente participa en la asociación de vecinos. Entonces, que los jóvenes no participen en política es un mito. Es un mito, ¿por qué? Porque es cierto, no participan muchos en actividades públicas. ¿Por qué? Porque ¿qué es la participación ciudadana en Costa Rica? A nivel político. Asistir cada cuatro años a votar y ahí se acabó. Y fuera de eso, durante los cuatro años, el sistema político costarricense ha sido construido y fabricado para que no participemos. Y las decisiones de los ciudadanos en torno a la gestión política es, entre menos se metan mejor. Inclusive, vean que para hacer un plebiscito en este país, es de las cosas más complicadas. Es decir, hay que tener alineados todos los planetas, ¿verdad? Y además ver cómo está el tema de las mareas en los océanos, para que eso se pueda hacer. Entonces, vivimos de mitos. Nadie participa, muy poca gente participa. ¿Por qué? Porque hemos considerado que la democracia es participar en eventos, exhibir banderas, asistir a eventos públicos. Y eso no es la democracia. Entonces, yo creo que ahí es un tema muy interesante de reflexión a futuro. Buenos días. Bueno, yo solo en general quería primero felicitar a las personas en la mesa, porque la encuesta está muy puntual, bastante puntual. Es concisa y puntual en lo que se quería saber. Yo realmente lo que tengo nada más es una observación que me llama mucho la atención. Y es el aspecto que creo que todos hemos venido hablando en cuanto a la participación de los jóvenes dentro de los partidos políticos, que no hay una reunión partidaria. Y que los jóvenes más que todos son usados en logística, o más bien lo que yo llamaría un activismo político. Y eso, pues, ya quedó muy atrás. Los jóvenes son el futuro de todos los países. En todos los países la juventud es el futuro de los países, porque son los que en un momento dado tendrán que gobernar y responder. Y considero en ese aspecto que aprovechando que las universidades públicas tienen bastante credibilidad ante los jóvenes, que eso es realmente una maravilla. Es algo lindo que realmente los jóvenes puedan confiar en las universidades públicas y aprovechando eso se debería promover la formación de líderes en aspectos políticos, pero no como activistas, sino formar líderes. Y bueno, podría ser una idea la formación de líderes desde las asociaciones de estudiantes de cada facultad, si tienen su asociación de estudiantes, pero activa, participativa, viendo los problemas que hay en educación, problemas políticos, problemas de vivienda, problemas de luz, todos los problemas que pueda presentar una sociedad. O sea, formar líderes que van a ser las futuras personas que van a gobernar y van a ir al Congreso o a la presidencia de un país. Las universidades públicas han sido a nivel latinoamericano, así lo entiendo yo y así lo he visto, lo conozco, el asidero o el nido de donde han nacido los grandes gobernantes, políticos, presidentes de las naciones. Y aprovechando que los jóvenes están contra la corrupción y es uno de los motivos que los aleja de las urnas, pero que al mismo tiempo, como dice la misma encuesta, van a las urnas, deben tener más opciones políticas y no las tradicionales. Y esas opciones políticas que no sean tradicionales y que vayan a fin con la juventud, su pensamiento, su ética, deben formarse en las universidades. Son movimientos que deben formarse, líderes que deben ser formados dentro de la universidad con conocimientos para que puedan participar dentro de la política, ya no como un activista, sino como una persona con mucha ética, que va en contra de la corrupción, que tiene sus puntos definidos para poder ser candidato presidencial eventualmente en una sociedad. Buenos días a todos y todas. Agradecer la invitación a Agenda Joven y felicitarlos por este estudio. Me parece que es una ventana interesante para el análisis crítico, precisamente, de la realidad que vive hoy la Costa Rica. La Costa Rica del presente, pero la que queremos transformar del futuro. Desde una visión, desde la extensión universitaria, yo trabajo en el programa de gestión local de la dirección de extensión, me parece que hay algunos datos bastante interesantes. Uno, precisamente, el que se refiere al punto 3, de las acciones de los jóvenes durante los procesos electorales. Precisamente cuando uno trabaja con las comunidades, principalmente en las zonas de la parte más rural del país, nosotros hemos estado trabajando en Upala, en la parte del sur-sur del país, en Golfito, en la parte del Caribe, nos encontramos que ahí podía hacerse un esfuerzo interuniversitario, no sólo de la UNED, sino dentro de las universidades públicas, precisamente para un tema que tocaba a la compañera. Y es al que han renunciado, precisamente, no sólo los partidos políticos, sino las organizaciones gremiales, hasta las organizaciones sociales, que es la formación y la capacitación. Precisamente, ese eje de trabajo, que es el que convoca también a las universidades, por su ley constitutiva, que es el tema de la educación, pero en su análisis crítico, la realidad, es el que podría convocar también esos procesos. Y creo que ahí la acción social y la extensión universitaria deberían de jugar un papel importante con el trabajo investigativo de estos estudios. Ahí refleja un eje de trabajo muy interesante, porque precisamente el Estado de la Nación, lo ha señalado en diferentes informes, que los partidos políticos han renunciado a esa parte. Ya, ahora son empresas, no son partidos políticos, ni asociaciones políticas, son empresas de algunas personas que agarran el monopolio para poner en la cadena del poder a esos legisladores, a esos regidores y a esos presidentes de la República. Me parece que es un tema interesante dentro de los estudios. Otro elemento que me pareció interesante es la afinidad que tienen los jóvenes o las cosas que les gustan a los jóvenes para poder realizar. El tema, obviamente, que el tema de la tecnología es un tema fundamental para la transformación de nuevas formas de la acción política y cómo hacer la política hoy. Y precisamente que se utilizan nada más a veces para manipular la opinión pública, sino precisamente son instrumentos de educación que nos permiten a nosotros transformar esos aspectos y esa forma nueva de cultura en la percepción del presente y el futuro de esos jóvenes. Bueno, yo creo que son elementos interesantes y me asustó un poco el resultado de la ocupación, de la parte laboral. Es decir, creo que se indicó que era un 60% de gente de la encuesta que había trabajado la semana anterior. Hay más de un 30% de jóvenes que no están empleados, uno podría decir. Y bueno, ya habría que abragar esa muestra del 68% y decir, bueno, cuáles están en la formalidad y cuáles no están en la formalidad. Porque eso es uno de los aspectos hoy interesantes de análisis, también porque este país le apostó mucho a la movilidad social en algún momento. Y eso pasó por el tema de la educación y por una buena salud. A cosas que la Costa Rica actual le ayudó quitando las condiciones y los recursos necesarios. Yo creo que eso es importante y los resultados, agradecerles precisamente. En algún momento podemos sacar espacios de estudio entre diferentes entes dentro de la universidad para analizar más profundamente estos resultados. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a tomarme unos minutos para hacer algunos comentarios al respecto, queriendo retomar algunos puntos, principalmente los que han dicho las compañeras Geisel y Georgina. El primero es pedirles, casi que comprometerlos, Agenda Joven, y a la universidad como tal, que este resultado, esta encuesta, se difunda a la mayor cantidad de personas de la sociedad costarricense. por medio de los periódicos, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos en la coyuntura propicia para, como ustedes lo han dicho, romper ese mito de la poca participación o el desinterés de las personas jóvenes en la política. Y que esta información llegue a todos los partidos políticos que están en este momento en una campaña electoral. Porque, bueno, yo soy del pensar que a nivel de sistema político costarricense y de partido político, se sigue manejando un discurso adultocentrista de lo que es la política. Y se ha relegado, y ahí está la muestra, del imaginario que tiene mucha persona joven, que el joven se utiliza únicamente para cuestiones instrumentales, no para la toma de decisiones. Puede ser, sí, también una cuestión de voluntades de los jóvenes que no se quieran comprometer a tomar decisiones, pero tal vez los que quieran participar son relegados o son excluidos simplemente por ser jóvenes, por no tener experiencia en el campo de la política. Como universidad tenemos la responsabilidad de formar a la sociedad costarricense, no solamente capacitar a la persona joven, a la sociedad en general, de que la persona joven está interesada en la política, de que tiene confianza no solo en las universidades públicas, sino también en el Tribunal Supremo de Elecciones, de que si se le da la oportunidad a la persona joven de participar, entonces posiblemente vaya a participar efectivamente en tomas de decisiones, en asumir responsabilidades. es una situación que también se refleja a nivel de política electoral institucional de la universidad, como yo se lo dije a Nora al inicio de la actividad, hay mucha persona joven que vota en esta universidad para la elección de autoridades universitarias, bueno, debemos de replicar eso también en la institución, pero nuevamente, comprometerlos a que por favor difundan esto a la población costarricense, me hubiese encantado que los medios de comunicación nacionales tuviesen acá por lo menos un reportaje que sacaran para generar la duda por lo menos, que les hagan llegar a los partidos políticos el resultado de esta encuesta, porque tienen que comenzar a cambiar, yo soy partícipe de que el sistema político costarricense debe de cambiarse también, en muchos aspectos, ya no más el sistema de partidos políticos, no exclusivamente, se debe de dar la oportunidad a los individuos a participar en la política y ahí está la muestra, la mayoría de personas jóvenes se van más hasta inclusive por el candidato o la candidata y menos van creyendo en el partido político, lo mismo, ahí se refuerza, ese sistema tradicional de que se tiene que cumplir con muchas cosas internas de partido político para participar termine excluyendo a la persona joven precisamente por ser una persona joven y que la persona joven vaya a repartir volantes, vaya a manejar carros, vaya a hacer encuestas y creo que este es un cambio radical que debemos de dar como universidad y aporte y responsabilidad social que tenemos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias a Agenda Joven por la invitación, aprovecho para dar la bienvenida también a Demoscopía, a nuestra querida institución. Quisiera decir que además que suscribo por las últimas tres intervenciones que me han precedido, hay un aspecto que sí quisiera, o dos más bien, que sí quisiera resaltar y es la necesidad que tenemos de la divulgación de este tema y por lo menos no el tema sino de la coyuntura del estudio y creo que en ese sentido tenemos una responsabilidad institucional para que esta divulgación sea expedita, que tienen infografía, ¿verdad?, infogramas, en fin, y obviamente entonces lo que quisiera es darles apoyo para lo que se requiera en el sentido de la divulgación aunque me parece que la Vicerrectoría de Investigación tiene suficientes posibilidades de divulgación que ya han demostrado durante los últimos años que son muy duchos en eso, ¿verdad?, pero y estoy segura que eso podemos hacerlo de manera inmediata y que ustedes nos orienten sobre esto, ¿verdad?, eso es al inmediato, pero pienso ya propiamente en el fondo del estudio, además quiero felicitar al observatorio particularmente, ¿verdad?, no solamente por el tema longitudinal porque eso lo, creo que el observatorio lo tiene claro, sino también sobre otras metodologías que podrían aportar al tema del ejercicio de la democracia en el siglo, ¿verdad?, ya estamos entrando al, ya son casi 25 años del siglo y eso es una gran responsabilidad por lo menos para nosotros, ¿verdad?, es un cuarto, y ¿qué hemos hecho? por el tema tenemos a dos años el Bicentenario, ¿verdad?, y me parece que eso tiene que llamarnos a la reflexión y a la, también, no solamente a la participación en sí, como hablaban, sino a que, a la, vamos a ver, ¿qué significa la participación, este siglo, la participación política en la toma de decisiones? porque el vacío está en que la participación no tiene y no repercute todavía en este país, en la toma de decisiones políticas del país y no sólo políticas, entonces, me parece que el cambio efectivamente no sólo viene de los jóvenes o de las personas jóvenes, sino de la parte educativa, es decir, y ya que además está claro en el estudio y está claro a nivel país todavía, aunque nos hemos salvado por milésimas de tener, de gozar, ¿verdad?, de credibilidad en el país, me parece que sí es importante que pensemos a un mediano y largo plazo sobre el fortalecimiento de nuestra democracia y sobre la incidencia de la universidad pública en el futuro de nuestra democracia, ¿verdad?, y ahí pienso que sí es un trabajo integrado no sólo de la academia, en general de las universidades y me parece que obviamente quisiera proponerles y hacer notar que, bueno, a mí en este, aquí no sé cuántos estarán conectados, me hacen falta personas jóvenes, como siempre, me hacen falta oírlos a ellos y como lo que más a mano tengo en este momento son nuestros estudiantes, pues me parece que sería importante que Agenda Joven y las escuelas empiecen a, durante el año, a propósito del tema que Conare ha venido, viene para este año fortaleciendo, pues que hagamos otro tipo de actividades académicas donde quienes tengan la voz, sean ellos mismos y digan, si es cierto, me suscribo, qué hacemos teniendo más centros universitarios, me parece que nosotros tenemos toda la capacidad para que al menos iniciemos con nuestros estudiantes que además son el 60% de esa población, es decir, es cada vez más creciente y efectivamente cada vez tienen menos trabajo y nosotros somos el país con mayor inequidad en América Latina en los últimos años. O sea, tenemos suficientes argumentos y tenemos en la institución suficiente posibilidades de integrar el trabajo, escuelas, docencia, investigación y obviamente como ya lo decía don Rafa, extensión, no solamente para el tema de la divulgación sino para la sostenibilidad de nuestra democracia. Entonces, dicho todo esto, termino como empecé agradeciendo la invitación, tengo que retirarme y dando un gran reconocimiento a Agenda Joven y también obviamente a sus aliados estratégicos que en el día de hoy es de Moscopía pero que han sido muchos a lo largo de la vida de Agenda Joven. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Benjamín Gómez como soy estudiante de la UNED y actual fiscal de la Federación de Estudiantes. Primeramente felicitarlos por el estudio de la investigación me parece como joven y bueno creo que de hecho soy el más joven me parece digamos que esta investigación ayuda de pronto a que aquí o que con bases a esto nazca o crezca formas de lo que se espera que es vincular al joven o hacer que el joven participe más como joven que soy yo si quiero reconocer por ejemplo que el joven bueno ustedes lo han dicho y lo han comentado no vota por ciertos este pues criterios que se le han dado a los partidos que se le atachan de corrupción de esto del otro por ejemplo yo también alabo lo que hace el tribunal y digamos ha incitado a las personas a votar de la forma correcta pero vamos a lo mismo ha sido muy fuerte yo lo reconozco ha sido muy fuerte el hecho de que el joven actual no vota porque por ejemplo uno dice bueno vamos a ver cuál es la mejor opción o vamos a ver por quién votar y de pronto no no aparece ese ese partido o esa persona x verdad si por ejemplo no participé de la investigación o sea no de la entrevista o las encuestas no sé qué preguntaron pero por ejemplo los comentarios que hacían sobre que de las universidades salen líderes o futuros partidos políticos verdad y que hacían comentarios sobre que los jóvenes deberían de participar más la forma en que se les vincula también hablaron sobre el proceso desde las asociaciones de estudiantes inclusive la última compañera habló de que de pronto eso tiene que ir más atrás en eso es correcto o sea no es sólo el ahorita de la universidad o no es sólo ahorita de los colegios en realidad este a nivel país lo que es por sí solo ya la acción cívica se ha perdido o sea desde una escuela ya no es lo mismo de antes las participaciones los valores todo se ha ido perdiendo lastimosamente es es bastante ya es bastante cruel en el sentido de saber que un presidente es electo por minoría donde wow uno dice lastimosamente los ciudadanos no están ejerciendo su voto como joven por ejemplo y bajo los comentarios que hicieron sobre que las universidades públicas en la gran mayoría salen esos líderes y que tienen que inclusive como objetivo de universidad formarse yo siento que un gran problema que tiene la actual sociedad o los gobiernos o esas personas que están ahí arriba y que de pronto los jóvenes son oprimidos o omitidos como lo comentaban por ahí en cuanto a que no se escuchan o en cuanto a que no se participan solo como aporte y como comentario todo lo que estoy diciendo si se debería empezar a pensar en bueno dejar de pensar de que el joven es bueno por lo menos a mi criterio si es el futuro de mañana en cuanto al gobierno en cuanto a todo eso pero para mí empezar a pensar de que el joven es el presente es la actualidad porque de ahí estamos mal si seguimos pensando que el joven es el futuro es el mañana es el esto entonces cuando se le va a dar espacio al joven cuando se le va a dar oportunidad al joven o sea yo lo digo yo ahorita me encanta la política sana obviamente debato mucho inclusive para serles honestos todavía no sé por quién voy a votar pero yo he estudiado los casos y yo digo wow o sea yo quiero ir a votar quiero ejercer mi voto quiero todo eso pero lastimosamente no se puede y lo digo el problema en la participación joven está desde cada municipalidad pero seguimos pensando en que el futuro verdad que los jóvenes es el futuro y no sé qué cuánto y yo no sé cuándo va a llegar esa oportunidad seguro cuando ya yo tenga un par de añitos más de pronto va a llegar mi oportunidad verdad solo eso es un comentario un aporte y felicidades por la investigación ya la última gracias yo únicamente quisiera hacer el honor a la verdad aquí casi todos son académicos yo quisiera agradecer la invitación que girara Nora de agenda joven a la asamblea legislativa específicamente al centro de investigación legislativa que es el cual represento y aquí estamos yo creo que el problema de la divulgación es un problema que tiene que abordarse desde el punto de vista universitario pero en honor a la verdad yo quiero decir que ya se han hecho esfuerzos para dar divulgación de esta información entonces era nada más para hacer este comentario muchísimas gracias y felicidades por la investigación me voy a referir brevemente a la consulta que hizo este Rafa en cuanto al tema del 30% de las personas jóvenes entrevistadas que no están que no trabajaron la semana pasada hay que recordar que la población económicamente activa e inactiva entonces si bien no están trabajando la semana pasada tienen otras ocupaciones como ser estudiante entonces cuando los estudiantes tienen discapacidad permanente son población económicamente inactiva entonces no se consideran como desempleadas no es que el 30% de las personas sean desempleadas sino que tienen actividades que forman parte de la población económicamente inactiva por su condición de ser estudiantes entonces un estudiante universitario puede tener 25 años se encuentra en la universidad no trabajó la semana pasada pero no se considera desempleado ¿por qué? porque está estudiando entonces ese 30% no es que sea informalidad o formalidad sino que hacen otras actividades y también tenemos personas que colaboran dentro de actividades económicas del hogar pero no son remunerados entonces habría que tener datos ahí aquí los datos que presentamos son los principales pero sí vamos a colgar un informe completo acerca de todo el cuestionario y lo que queríamos presentar eran los datos más importantes y nada más tres anuncios aprovechando uno el 5 de marzo vamos a presentar los resultados de el el 5 de marzo vamos a presentar los resultados del observatorio político electoral juvenil donde lo hacemos en 14 cántones a nivel nacional y ahí hablamos más sobre prácticas políticas no solamente entendemos la política como el derecho de participar y ejercer el voto sino la política ampliada porque hay que recordar que no solamente participan de espacios formales sino informales participar activamente en la comunidad y demás usualmente no se considera como participación política pero que mayor participación política que formar parte de un comité cantonal formar parte de grupos juveniles entre otros temas entonces el observatorio político electoral el 5 de marzo les invito para que vean los resultados porque también vamos a preguntar sobre las elecciones presidenciales del 4 de febrero entonces ver filiación partidaria entre otras y las técnicas no solo remiten a una encuesta sino que también hay entrevistas a personas jóvenes que ocupan un puesto de elección popular por ejemplo tenemos la característica que en este momento tenemos dos personas de 35 años o menos que están en un puesto de la presidencia de la república Stephanie Campos y John Vega con 32 años entonces son dos personas que en este momento están optando por un puesto de elección popular en la presidencia de la república y son personas jóvenes en vicepresidencia para diputados entonces se les va a entrevistar a estas personas y vamos a tener información acerca de su trayectoria política entonces no solamente es un cuestionario cerrado con preguntas sino una entrevista a profundidad para conocer y ampliar la trayectoria política de estas personas y un adelanto más con esto cierro y es que estamos trabajando a partir de nuestra experiencia y eso es una primicia que les adelantamos y es que estamos trabajando sobre un tema que se llama los 10 mitos sobre la participación de las personas jóvenes en la política costarricense entonces hemos identificado 10 grandes mitos que hay sobre la participación política de las personas jóvenes y vamos a hacer un documento muy similar a este donde ofrecemos la información sobre ello y uno de ellos es que a partir de los datos de la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones uno puede identificar que es falso que las personas jóvenes participan menos que los jóvenes haciendo pruebas de hipótesis a nivel estadístico se puede mostrar estadísticamente que es falso esa afirmación entonces a partir de evidencia empírica este de fuente primaria y secundaria vamos a trabajar un documento que se llama 10 mitos sobre la participación política de las personas jóvenes en Costa Rica y esta información la vamos a colgar en nuestra página web vamos a trabajar en un informe y lo vamos a llegar a la comunidad y el tema de OPEC vamos a ir a presentarlo en los 14 cantones donde vamos a recolectar los datos entonces vamos a ir al CEU al CEU de Upala al CEU de Corredores al CEU de Heredia entre otros a esta información no solo presentarlo acá en el Paraninfo sino que también presentarlo en los centros universitarios que también es importante que no solo se quede acá y en las comunidades que participaron de este proceso bueno, vean que montón de trabajo tenemos y tras de eso nos hacen un montón de retos bueno, pero no importa a mí me encanta y sí, hay muchos retos y de verdad les agradezco que nos hayan interpelado desde ese lugar el tema de bueno, qué hacemos con la formación y análisis bueno, que nos planteaba también Rafa Ruth Diego y doña Katia bueno, qué hacemos con con eso porque alguno de ustedes dijo que los partidos políticos se habían salido de su tarea de formación cívica ¿verdad? o político electoral básicamente que antes en la época nuestra nuestras juventudes gloriosas y bellas tiempos pasados los partidos políticos tradicionales sí, tenían propuestas clarísimas y fuertes y agresivas de formación de personas jóvenes previo a los procesos electorales invertían muchísimo dinero en ese proceso ahora eso no se hace a pesar que en la deuda política se establece a ver el dato no estoy muy segura cómo es si se establece un porcentaje de esa deuda política creo que es así para la capacitación ellos igual no lo es un rubro que no lo ejecutan ese es el dato ellos del dinero que se les da un porcentaje de ese dinero no sé cuál es ese porcentaje deben invertirlo en actividades de capacitación de información y eso no lo están haciendo por lo menos en relación a la cantidad de dinero que tienen y como se hacía antes y el efecto positivo que eso tenía en la participación en los procesos electorales eso no se da y quien ha asumido mucho este proceso de formación pero que es meramente electoral es el tribunal supremo de elecciones bueno aquí tengo los retos los vamos a analizar en el equipo de agenda joven y vamos a ver qué podemos hacer y tengan seguridad que no es algo que va a resbalar de los resultados del día de hoy y bueno ya vamos a ampliar muchísimo más cuando presentemos los resultados del observatorio político electoral juvenil más o menos en un mes y medio a la comunidad nacional nuevamente vamos a ampliar muchísimo más todos estos temas quiero agradecer especialmente a la empresa de Moscopía por la gran acogida que tuvo cuando nosotros le solicitamos a ellos que nos hicieran una oferta para trabajar ellos hicieron una oferta absolutamente sensata un trabajo sumamente comprometido siempre atendieron todas las dudas que teníamos desarrollamos un trabajo muy interesante de dudas de ellos propuestas nuestras nosotros le dimos a ellos el instrumento que como dijo Anthony tiene ya mucho estudio atrás las preguntas cerradas no se nos ocurrieron ahí sino son resultados de preguntas abiertas que habíamos hecho en estudios en las elecciones del 2010 en las elecciones del 2014 entonces a partir de esas respuestas abiertas que se dieron del procesamiento de esa información bueno pudimos hacer las categorías de las preguntas cerradas que hicimos ahora pero bueno quiero agradecerles a la empresa de Moscopía nos gustó mucho el trabajo con ellos y yo esperaría también poder desarrollar un trabajo estratégico de manera conjunta dado los retos que ustedes nos proponen yo sé que también la empresa de Moscopía entiende mucho porque son muy universitarios el señor Rodríguez es universitario también de por sí entiende las necesidades verdad y la importancia para las universidades públicas de generar conocimiento y poder contribuir positivamente al desarrollo en este caso a la generación de opinión de la comunidad nacional bueno de mi parte yo creería que vamos a ir cerrando esta presentación agradecerles el tiempo que le dedicaron a estudiar y analizar los resultados de esta encuesta y les esperamos para dentro de un mes y medio a que estén aquí con nosotros viendo los resultados del OPE buenos días aplausos aplausos aplausos